Hoy es 7 de marzo del 2019 y son las 6 horas 23 minutos y ahora voy a corregir el fragmento 140. Con cancro, cangrejo en esperanto, un bombero, había estado a punto de verme en una ocasión, antes de reunirme con antisímbolos, solo que cancro a última hora había anulado la cita porque su hijo pequeño había tenido ese día algún tipo de percance. Pero íbamos a vernos esa tarde. Quedamos en la estación de autobuses y cuando salió del coche, como un José coronado, puedo jurar que la impresión que me causó no pudo ser mejor. La inteligencia y la sensibilidad de antisímbolos y el físico de cancro hubiera sido el compuesto perfecto para encontrárselo en un solo hombre. Cancro condujo en direcciones salinas. El cielo era un cielo rojo espectacular, teñido de añiles y cierros y estratos rojos. El cielo era un cielo espectacular, teñido de añiles y cierros y estratos rojos. Voy a borrar esto que había escrito. Aparcamos el coche cerca de la calella y fuimos dando un paseo hasta el Museo de las Anclas. Cuando sobrepasamos el puente de la gaviota nos besamos. El sabor de la boca de cancro me trajo el recuerdo del sabor dulzón de la boca del marroquí. El crepúsculo había sido breve y ya nos arropaba la noche sobre el mirador. Yo me agaché y desabroché el cinturón de su pantalón y sus botones. Busqué su miembro y me lo metí eréctil en la boca. Su polla me supo a jabón y a ternura. Él me dijo que era toda una mujer e hizo lo mismo conmigo y mi pubis. Podría llamarlo coño, pero no lo hago. Luego me inclinó sobre la barandilla y me penetró por detrás mientras yo clavaba mis ojos en los gauzones. Experimentaba risueña con el peligro entre el salitre y la brisa marina. Y las hormonas agitaban pavorosamente mi cuerpo en el vértigo de aquel acantilado. No escuché ningún pájaro chillar sobre mi cabeza. Cuando acabamos el acto sexual, estuvimos de acuerdo en tomarnos una cerveza. Lo hicimos en el Carmín, donde pasaremos cerca de dos horas delante de una jarra que vivimos enseguida y que se quedó vacía. Cancro hizo conmigo lo que yo he estado haciendo con esta biografía. Me llenó la cabeza de hastío. No se reservó ninguna cosa y me dejó con la lengua seca. Cancro no tardó ni quince días en llamarme. Estaba en casa de mis padres y no tenía planes para esta tarde. Sin embargo, me apetecía mucho dar un largo paseo por la costa. Quedamos de nuevo en la estación de autobuses y me senté en el interior de Susara. Condujo otra vez hasta Salinas. Él no había pensado en pasear, sino en montárselo conmigo en una cama y por eso traía con él una lista de hoteles. Elegí de entre ellos el Hotel Esperanza, que hoy está derruido. No por su nombre en esta circunstancia, sino porque siempre que iba a la playa con mi abuela y teníamos que soportar esas largas colas mientras esperábamos la llegada del autobús, lo miraba y no sé por qué razón me sentía fascinada. En la habitación había un buro. Y ese detalle me hizo pensar que fueran como fuesen las siguientes horas, ya solo por tocar ese buro habría merecido la pena estar allí. No me apetecía follar, pero Cancro se alegró de ver la bañera y comentó que después podríamos darnos un baño. Cancro estaba dispuesto a amarme desesperadamente, pero se tropezó con un corazón prosaico y hermético. Me dirá después de intimidarme, de aquel modo porque su orgasmo será lo más violento que haya presenciado después de la violencia de mi padre, que adoraba mi mirada rabiosa clavada en su mirada, porque no sabía qué significaba, pero jamás antes nadie lo había mirado igual. ¿Hacía tiempo quién hablaba de mi mirada, verdad? Por supuesto no me bañé con él. No recuerdo si alegué un dolor de cabeza para que me dejara temprano a la puerta de la casa de mi hora. Había visto en la tienda de al lado una fuente de la que me enamoré y llevaba dinero para comprarla. No quería que me cerraran. Iba a ser un regalo de mi abuela. A mi abuela le sacaba lo que quería y a veces dudo de si solo la quería por el dinero. Si en realidad podía tener algún tipo de sentimientos por ellos. Ser era muy dependiente de ella y estábamos muy apegadas, eso es cierto, sobre todo para la comunicación. A Cancro no volveré a cogerle el teléfono y ni siquiera a escribirle. Lo veré un día de noviembre andando por Gijón cuando iba cogida de la mano de antisímbolos y también recuerdo su mirada porque fue inolvidable. Una mirada rabiosa que no tenía nada que envidiar a la mirada rabiosa con la que yo lo había premiado. Yo le había premiado, premiado entre comillas. Por un momento tuve miedo por antisímbolos a que fuera a enfrentarse a nosotros. Antisímbolos leyó todo lo que escribía acerca de estas aventuras y desventuras en mi blog pero esto no pareció afectarle. Fragmento 141 Una tarde de inspiración clausuré el blog de Empenumbra que Max, Carlos y Cancro conocían dándome por satisfecha al haber alcanzado la desinhibición que perseguía. Buscaba iniciar una nueva etapa con Sábat a través del proceso de la escritura en un nuevo blog incógnito, el de Imagínate. Fer se presentó, por ese motivo, por vez primera en el foro del diario de Rachel tratando de llamar mi atención. Era un chico retraído de Betusta al que le gustaban los juegos de rol. A partir de ahí, él mismo abrirá una bitácora propia como Androgin, el salón de las músicas perdidas, que no tiene desperdicio y nosotros entablaremos una amistad. Otro individuo que me sorprenderá con su acercamiento, entre comillas, era claus, que un 4 de marzo del 2005 se declaraba huérfano de Sábat. Una inteligencia masculina que no se me podía pasar desapercibida. Ante símbolos quería verme como fuera. Podía ser regresando él a Asturias o desplazándome yo a Madrid. La decisión que yo tomase, pero me pareció justo que en esta ocasión fuera yo la que viajara. El plan era ir por 30 horas, las que él podría pasar conmigo desde la tarde del domingo, y sólo me advirtió que no olvidara el bañador porque quería llevarme a un jamán para mirarse conmigo. A pesar de saber que a él le gustaban las mujeres independientes, yo no dejaba de escribirle unos correos larguísimos, enredados y pegajosos. Pero creo que eso me lo hubiera perdonado igual si no fuera porque antes de nuestra cita comencé a hacer planes públicos para verme con otra persona. Esta persona era Rachel. Se abren comillas. A mí me gustaría encontrarme contigo en la habitación de un hotel y ser un animal contigo. Eso sí, puede que folle con los ojos cerrados o pase mucho tiempo así. Y no hablamos nunca antes, si acaso después. Se cierran comillas. Rachel, o Cecilia B., como luego se hizo llamar, dijo que sólo las panteras y los escualos cierran los ojos y escribió lo siguiente acerca de ello en su bitácora. Se abren comillas. Pero el mensaje de la mujer lo trastoca todo. Es como abrir una caja de herramientas y encontrar una rosa entre los destornilladores o quizá una navaja de afeitar junto a unas muñecas de porcelana. Se cierran comillas. Antisímbolos pensaba que Rachel era una psicópata. Hubo una ruptura entre nosotros o casi la hubo, pero luego las aguas retornaron a su cauce. Antisímbolos entendía que yo le estaba pidiendo tiempo. En todo caso, ahora era él mismo el que me lo pedía a mí. Decía que había perdido la química que tenía conmigo y que estaba seguro de que si viajaba juntaríamos cuerpos, pero no almas, que era lo que él deseaba. Así que tuve que devolverle el billete. Así que tuve que devolver el billete. Con el reporte me compré una webcam y reservé una sesión de masaje con Alejandro, con el que me excitaba mucho. Al igual que con Cristina, la esteticista con la que había comenzado a hacerme los peelings corporales. Estaba atravesando una fase puro hedonista, atendiendo antes que nada a mis gratificaciones. Rachel, el día antes de nuestra cita en el hotel libreto de Betusta, me había pedido que le describiera mi sabor. Le dije que no había nada que me gustase más que estar montada sobre una polla y sacármela violentamente de adentro porque sabía que iba a saber a mí cuando me parezco a los cítricos. Ella nos dejó leer después de eso algo que llamó trucos de seducción. Todo consistía en que yo debía de percibir que iba a seducirme, que iba a demostrarme que era la mejor amante del mundo. Para ello se mostraría muy atenta conmigo y emplearía la farsa poética. Por eso era importante que apareciera Kafka en la conversación o quizá Bach o Mahler, algo que diera la sensación de pertenecer a una especie de élite, no dudando en utilizar la sexualidad indirecta y el estímulo de la competencia. La cuestión era que existiera algún tipo de declaración que me provocase la sensación de que conmigo comenzaba un nuevo mundo, un paraíso. También escribió que emplearía la fuerza, la de los baguinos y los signos de poder para resultarme más atractiva. Escribió además que algo de desprecio acrecienta el deseo y cierta dosis de crueldad que debería al mismo tiempo despertar en mí el sentido maternal pareciéndome vulnerable. Todavía conservo ese post. Yo intuía que sucediera lo que sucediera en el libreto sería algo deleble. Sin embargo, cuando me estaba preparando me parecía que me vestía para asistir a un funeral. Tenía miedo, lo reconozco, pero había asumido la política de antisímbolos que solía parafrasear a John Perryman hay que viajar en la dirección de nuestro miedo. Cuando ya estaba dispuesta a irme me llegó un SMS de Rachel. Decía un infarto ha terminado con Giorgio esta mañana aunque solo hace una hora que lo sé. Ahora solo podría darte un cuerpo sin bazo y besos amargos y eso es todo lo que no quiero darte. Fue maravilloso volver a sintonizar con antisímbolos después de esto que me llamó por teléfono mientras estaba atravesando el atrio y me hizo experimentar algo único. De repente no estaba sola en esta ciudad él me acompañaba. Según antisímbolos Giorgio era un personaje de Darrell de su obra El cuarteto de Alejandría también al relajarse me contó en ese momento que él había tenido dos relaciones con psicópatas por lo que aquellas cinco condiciones de las que me habló en cefontes flaquearon y yo perfectamente podía ser por arte de Birle y Birloque otra enferma mental pero ahí me dio igual la felicidad era mucha nos estábamos viendo con ganas otra vez. Antisímbolos me dijo que una caricia con sentimiento podía ser más compleja que todo un razonamiento y que los psicópatas eran ingeniosos y se podía aprender de ellos como realizar una liberación de las emociones pero poco más como nunca antes había escuchado hablar de la posibilidad de realizar esa liberación eso me interesó mucho y hasta ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!